Sé que es raro en esta época dedicar tu vida a algo espiritual. Hola, buenos días, Sam. Pero desde que mi madre tuvo problemas, siempre tuve la vocación de ayudar a la gente. Los padres de Natalie creen que está poseída por una entidad maligna. No es tan aterradora como parece. Ella puede oírte. Eres mi persona favorita aquí. Las chicas deben permanecer juntas y apoyarse. Tenemos una estudiante en clase, solo como observador. Porque, ¿cómo saben? Las mujeres tienen estrictamente prohibido realizar exorcismos. Las mujeres cirujanas eran impensables. Alguien tenía que empezar a hacerlo. Cuando entras al cuarto con los poseídos, entras a un campo de batalla. Enfunde terror en la bestia que ahora mansilla a esta niña inocente. No te escucho. ¡No! Natalie, ya vine. Estoy aquí contigo. Tienes un don. Me gustaría enseñarte. Esta relación es personal. Todos tenemos una relación personal con Dios. No con Dios. Este sentimiento me ha perseguido toda la vida. ¡Déjame entrar! Recibiste mi invitación. Te hemos estado esperando. ¡No! 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 Gracias por ver el video.